Para realizar el cierre del semestre en la Casa de la Cultura, alumnos de canto juvenil y adolescentes prepararán una muestra de canto, demostrando sus capacidades vocales e interpretando villancicos populares. Emanuel García, profesor de la Casa de la Cultura, comentó que el grupo de jóvenes y adolescentes de 14 a 18 años y de 8 a 11 años harán muestra de lo aprendido en la Casa de la Cultura, interpretando villancicos populares. Bueno, pues la presentación es una presentación de villancicos. Tenemos dos grupos, que es el grupo de jóvenes y adolescentes de 14 a 19 años y el grupo de canto infantil, que es de 8 a 11 años. Entonces vamos a tener una presentación, vamos a fusionar los dos coros y presentar algunos villancicos populares, Noche de Paz, Aves de Fideles y entre otros. Dijo que los alumnos representan una serie de cánticos navideños, los cuales serán acompañados por estudiantes del Conservatorio Celaya, quienes estarán a cargo de la armonización de los cánticos, con piano, violín, flauta, entre otros instrumentos. Este, no, este ya sería el último, como es el cierre del semestre, es su presentación ya final. De hecho vamos a tener como invitados algunos músicos del conservatorio, que nos van a estar apoyando con algunos instrumentos. La reunión es el próximo viernes al punto de las 7 de la noche, en donde cerca de 25 alumnos presentarán villancicos y cánticos navideños para el deleite de los celayenses, en el salón, el número noveno de la Casa de la Cultura, donde la entrada es gratis. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.